Mira, en las explicaciones de una elección, en los análisis, en lo que quizás le queda más a los comentaristas, a los analistas, yo creo que va a haber un trabajo que revisar lo que ha ocurrido, dónde se equivocó, dónde nos fuimos capaces de entregarle el mensaje a la ciudadanía, que probablemente hace un mes atrás la diferencia que mostraban las encuestas, las mismas encuestas que probablemente tuvieron más cercanía con el resultado final, la diferencia era mayor, quizás faltó tiempo y es evidente que faltó tiempo para haber entregado el mensaje, los chilenos no estaban recibiendo el mensaje constitucional, están cansados del tema constitucional y nuestra única respuesta hoy día con todas las fuerzas políticas, más allá de estar buscando responsables, es ser consecuentes, coherentes y respetuosos de la decisión que democráticamente el día de hoy ha adoptado el pueblo de Chile.